Oración para pedirle a Dios por la paz en el mundo. Antes de comenzar esta oración, quiero desearles que tengan un lindo y bendecido día. También quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y escuchen todas las oraciones que subimos diariamente. Es una tristeza que este mundo tan bonito que Dios nos regaló, lo estemos convirtiendo en un mundo lleno de inseguridad. Es por eso que en esta ocasión, y pensando en la preocupación en la que vivimos diariamente, les traemos esta oración para pedir por esa paz que tanto necesitamos en nuestro mundo. Pues nuestro mundo se está llenando de gente que se está dejando guiar por el mal y está actuando con tanta maldad, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Es por eso que hoy les traigo esta bonita oración dirigida a Dios nuestro Señor, para que todos juntos pidamos por la paz que tanto necesitamos. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti con la plena seguridad de que siempre me escuchas y atiendes mis preocupaciones. Antes que nada, quiero decirte que nunca me cansaré de darte las gracias por todas las bendiciones y los hermosos regalos con los que me colmas diariamente. Tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso, y a cada instante de mi vida puedo sentir Tu maravillosa presencia. Señor, hoy más que nunca te pido que me guíes y me protejas, pues Tú conoces mi vida, mis anhelos, mis temores y también mis necesidades. Por favor, susúrrame palabras de fuerza y sabiduría. Llévame de Tu mano por aquel camino que debo de seguir. Guíame, Señor, tanto a mí como a mi familia y a todos mis seres queridos. Hoy más que nunca, necesitamos que Tú nos dirijas porque tengo miedo, mi Señor, miedo de que mis hijos o alguna persona cercana a mí se deje guiar por el mal camino y tome decisiones incorrectas. Señor, dame la sabiduría para saber distinguir entre el bien y el mal. No permitas que hagamos daño a nuestros hermanos. No permitas que lleguen a nuestra mente pensamientos enviados por el maligno. También te pido, Señor, que nos cubras con Tu sangre preciosa para que nadie pueda hacernos daño. Señor, en Tus manos pongo mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Padre mío, esta oración es dirigida hacia Ti desde el fondo de mi corazón, especialmente para pedirte por la paz del mundo. La necesitamos tanto, Señor. Vivimos tiempos en donde la muerte, la delincuencia, la injusticia y la desigualdad se vuelve cada vez más frecuente. Necesitamos que nos envíes instrumentos de paz. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos protejas. Te imploro que nos ayudes a actuar, a ser gente de cambio frente a este mundo lleno de maldad. Que nos ayudes a cambiar nuestras vidas, comenzando desde nuestra familia o nuestros amigos, en nuestra ciudad, en nuestro país, pero sobre todo que nos ayudes a empezar por nosotros mismos. Sé que no es suficiente, pero también sé que si nos envías pensamientos positivos y nos haces reflexionar sobre cómo mejorar este mundo, todos unidos, comenzando cada quien desde su hogar, haremos posible ese cambio que tanto necesitamos. Porque somos muchos los que queremos un mundo mejor y solo lo podremos hacer con Tu poderosa ayuda, Señor. Porque para Ti no hay imposibles, porque Tú lo puedes todo, Señor. Es por eso que hoy te pido que lleves alegría donde hay tristeza, amor donde hay odio, unión donde hay discordia y justicia donde todo es injusto. Protégenos con Tu misericordia, Señor. Al salir de nuestra casa es horrible el no saber si vamos a regresar. Somos muchos los que hemos vivido la violencia en carne propia, y aunque la rabia me invada y el orgullo me quiera ganar, te quiero pedir por los que siembran odio e incitan el mal, pues sé que Tu amor nos abraza a todos. Dios, enséñame a no juzgar a los que piensan distinto a mí. Ayúdame a no crucificarlos con mis palabras. Porque si estoy contigo, Jesús, mis actitudes tienen que ser distintas. Y tengo que reconocer que eres Tú el que sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Te pido también por todos los que ya no están aquí, porque les arrebataron la vida. Te pido por todas las personas que se encuentran desaparecidas. Cuídalos donde quiera que se encuentren. Ablanda los corazones de quienes estén con ellos para que no les hagan daño. Te pido por ellos, Dios. Abrázalos con Tu misericordia. Ayúdame a abrir puertas de paz con mi vida, con mi oración, con mis acciones. Ayúdame a ser un instrumento de paz. Esto te lo pido con la seguridad de que me estás escuchando y de que en este momento ya Tú estás atendiendo mis súplicas. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.